Enhorabuena por la Copa del Rey, que le ganasteis al Barça el domingo pasado. Y muchas felicidades, no solo por ganar al Barça y en el Palau San Jordi, sino por el partidazo tan impresionante que hicisteis. Con este triunfo ante un rival tan duro y en su propia casa, habéis demostrado que podéis ganarlo todo. Y que el Real Madrid de baloncesto es hoy uno de los mejores equipos de Europa. Y queridos campeones, sois el equipo español de baloncesto, en este momento, el que tiene más títulos. Treinta títulos de Liga, veintitrés de la Copa del Rey, uno de Supercopa de España, ocho Copas de Europa, cuatro Recopas de Europa, cuatro Mundiales de Club de FIBA. Y esta temporada yo creo que vais a llenar aún más las vitrinas del club, porque vais a ganar también la Liga Española y la Euroleague. Y os estamos esperando que vengáis aquí, con ese motivo, a ofreceros la comunidad. Pero no os olvidéis que os esperamos para celebrar la Euroleague y la Liga. Y para ello, mucha suerte, campeones.